un yo no me caí a ver ese ese muchacho, saca de ahí maestro ay en el tronche para meter a su sobrinha escandalosa yo voy a levantar aquí en piscina a su casa está vestiendo el micro ¿que es el micro? ¿que es el micro? ¿que es tu robozo? no ¿que es el micro? si, lo robozo y hay mucha cita los de gente mucha cita tal vez llegan tal vez llegan si State tal vez llegan tal vez estas tal vez ¡Mamena va a venir! ¡Muchas, mis Napoleon! ¡Muchas, amigos! ¡Muchas, amigos! ¡Muchas, chau! ¡Muchas, chau, 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 la gallina! ¡Muchas, chau, chau, esa gallina, que pongan muy buena cocina! ¡Pues, que le quedan con leche, en la cocina! ¡Muchas, chau, chau! como fue que te hiciste y y este pan de caba para Lo va a sacar todo por la pala. La pala lo va a sacar porque ellos son locos. Vamos a ver. Ah, sí. Dos, dos, dos. Esto sí lo arregla, Montemiguel. Son las doce horas de comer. ¿Cuáles que les huevan ahorita? El sol pica. Pero yo comí. Usted comió por reposo. Siéntese para que les haga efecto. Yo me senté ya. ¿Eh? Por buen rato. Que el sol está muy caribe. Te ayudo mucho el calor. Ya me corté. Ya de parté yo. Ya de parté. Ya de parté. Ay, qué lindo. Exi. ¿Dónde estás consiguió esa cama? Vamos, dale na' para acá. Bueno, no me trae coraje, por decir... Dejo la... No, nada poco como va ya. Ahí está acá, hay yo. Es yo, no puedo ir ahí. Un américa no me dejó ahí aburto. No sé qué hay que dejar un americano aburto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.